Hey princesas, soy Baby Alone y te lo digo yo Todo empezó con un beso, esa mirada tan linda Quisiera que me enamore más Ahora te tengo en mis brazos y yo no pienso soltarte No dejaría que me roben tu corazón Y yo quiero una noche contigo y sentir tu abrigo Y pasarla bonito, que nuestras mentes sean el instinto De este amor tan prohibido nadie nos vencerá Entrégate y vente conmigo, una noche más te quiero conmigo Entrégate y vente conmigo, una noche más te quiero conmigo Es Baby Alone y te lo digo yo Todo empezó con un beso, esa mirada tan linda Quisiera que me enamore más Ahora te tengo en mis brazos y yo no pienso soltarte No dejaría que me roben tu corazón Y yo quiero una noche contigo y sentir tu abrigo Y pasarla bonito, que nuestras mentes sean el instinto Todo este amor tan prohibido nadie nos vencerá Entrégate y vente conmigo Una noche más te quiero conmigo Entrégate y vente conmigo Entrégate y vente conmigo Una noche más te quiero conmigo Entrégate y vente conmigo Entrégate y vente conmigo Una noche más te quiero conmigo Entrégate y vente conmigo Estrégate y vente conmigo Gracias por ver el video.